Fuera de los Seconds es un proyecto financiado por el Fondo del Fomento de Medios de Comunicación Social, el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano. En este nuevo capítulo del presente hablaremos con Camila Castro y su formato de aprendizaje inclusivo. Ella es una destacada entrenadora y jueza de boxeo que actualmente está trabajando en su club, Club Riot, como decía, un espacio inclusivo y con perspectiva de género donde todas las personas pueden practicar boxeo en un entorno seguro. Siempre ávida de conocimiento, Camila ha estudiado tres carreras, ecoturismo, administración de empresas e ingeniería en marketing. Pero su verdadera pasión es el boxeo y sueña con dedicarse 100% a esta disciplina en el futuro. Mientras tanto, imparte clases tres veces a la semana con el objetivo de reunir fondos para tener su propio espacio, ya que cuenta con todo el equipamiento necesario. Ella continúa su aprendizaje en esta disciplina y obtiene todas las certificaciones posibles y adquiere nuevas habilidades adicionales, como la lengua de señas, para que su club sea aún más inclusivo. Estuve en una relación abusiva y quería aprender a defenderme en caso de cualquier cosa. Y también me gustaban los monos chinos, me gustaba el anime. Y empecé a ver esta serie que se llamaba Espíritu de Lucha y me gustaba mucho la esencia que tenía de ser mejor y entrenar y ser bueno y todo eso. Y encontré un club de boxeo que era gratuito por la Municipalidad de Santiago en su tiempo, en el 2015. Y dije, bueno, no tengo nada que perder, voy a empezar. Y empecé y me gustó, y me gustó tanto que seguí. Ese taller finalizó. Yo me puse a estudiar de noche, estaba trabajando en el día, entonces se me hacía muy difícil congeniar con quizá algún club que tuviera mensualidad y qué sé yo. Entonces estuve en algunos parques, en varios parques, estuve en algunos clubes que eran como más de municipalidad y qué sé yo. Hasta que estuve con Eugenio Merillano en Macul. Empecé a asistirlo un poco en las clases y con eso me di cuenta de que sí me gustaba harto entrenar gente, ayudarles. Sobre todo cuando empezaban de a poquito solitos. No se le ponía la suficiente atención a las personas, entonces intenté meterme ahí, digamos. Y ayudarles, porque me daba lata que estuvieran botados. Y eso pasa mucho en muchas partes, que eres nuevo, qué sé yo, y no te pescan, no pescan a los más buenos, qué sé yo. Y pasa en muchos lugares también que no te pescan mucho y nada. Entonces quería ir sobre todo a las personas iniciantes, para que tuvieran una experiencia bonita, no una experiencia medio traumática, porque yo en sí, no es que haya sido una experiencia traumática, pero en lugares donde fui, varias veces me dijeron, ah, niñita débil, se va a poner a llorar. Y me lo dijeron así. Y lo pasé pésimo. Lo pasé súper mal. Fui a lugares donde no me pescaban por ser mujer o los típicos comentarios esos de que niñita y no sé qué. Yo no entendía muy bien lo que era, pero uno sabe que niñita se supone que es ser débil. Entonces uno se sentía mal o le decían a los hombres, oye, pero no le hagáis nada porque es mujer. ¿Qué onda? Yo también quiero entrenar y también quiero saber cosas, pero no te pescabas mucho por ser mujer. Y aparte soy chiquitita, entonces como que no tenía mucho que hacer en los lugares donde fui. O todo era muy, no sé si estándar sea la palabra, porque siempre va a ser una clase grupal estándar. Pero no te pescaban. Sí, no te pescaban. Era un boxeo que no era llevado al combate en sí. Era como un boxeo más fitness o un boxeo más de golpear a los paragolpes solamente. Pero no era sobre el combate. No era, sí, no sé, por ejemplo, te va a llegar acá el combo, entonces tú tienes que aprender a reaccionar de cierta forma. O la distancia, el juego de pies. Eso no existía en ninguna parte y existe poco todavía, entonces quise implementarlo yo con mis clases. Hacer que sea un lugar más seguro, que sea un lugar más agradable para las personas y finalmente que lo pasen bien. Su club presenta una diferenciación significativa en comparación con otros, ya que se destaca por su enfoque inclusivo y acogedor. ...se respeta obviamente el pronombre, siempre se les pregunta si hay permiso para tocar, al principio obviamente porque hay personas que a lo mejor no les gusta, hay personas que son neurodivergentes, tengo personas autistas, he tenido personas que han tenido turismo y eso se dio básicamente porque mis hermanos también tienen neurodivergentes, yo también tengo neurodivergentes. ...y acuato de ser mujer, los dirigentes, de todo el mundo, soy alguien que no te afecta, no te afectan, 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 no te afectan. ...y todo es una persona común y corriente, no es una persona más diagnóstica. ...entonces eso es bastante diferente. Y sí, es mixto, antes tenía un espacio para mujeres solamente, pero me di cuenta de que para esas mujeres y para esas personas disidentes no es un tema. No se sentían O sea, no era un tema en el club Porque si es un tema para otros Que no era un tema para el club Porque sabían que yo tenía como Derectaditas, pero Yo tenía que respetar un tema en el club Que todos conocí, que todos Porque para que no tengan miedo De poder, que no tengan necesidad Porque no tengan necesidad Porque no tengan necesidad Se tomó como de la cajueira No sé si se conoce la cajueira Y se hace en rueda, y la habla, y la encanta Y se hace en rueda, y se hace en rueda Y se hace en rueda, y se hace en rueda Y se hace en rueda, y se hace en rueda 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 Haga la combinación de aquí Pero en combate, entonces me he dado cuenta De que con esos sparrings cortitos, los chicos han mejorado caleta Caleta, caleta, caleta Porque siempre hay sparring dos veces al mes Qué se yo, pero eso no es suficiente Entonces la poquebola de la muerte lo que hace es Esa combate Lo que hace es poner en rueda ¿Y qué le quisieran? Y 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 No se va. No se va. Ah, perfecto. Derecho a la omisión. La filosofía del mundo. Bueno, la gente se va sola. Han venido personas que viven visitando. Y cachan que no es su lugar. Y se van solos. No es solo el que se van solos. Yo no he tenido nunca problemas con eso. Y dime, ¿es que es un efecto? No, 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 no. No en segundo conocimiento. Y se van solos. No en las que se van solos. No en las que se van solos. No es solo el que se van solos. Es decir, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Tengo un poco. La magia de lana, por ejemplo. Tengo una persona vivir también. Tengo un poco de discurso. Tengo que eso solamente para los transporte. Es decir, también para los transporte. Entonces, tengo eso. y por eso, si se puede decir así, porque es un espacio inclusivo y es un espacio seguro a diferencia de quizá otros lugares que son como, no sé, si se puede decir que es un poco más estándar, pero si se hace una pequeña diferencia con eso y este fue el primer lugar donde era entrenadora, yo dije que no había conocido nada Estuve como había mencionado, porque es que me dijeron como asistente por los años, 8 meses, una cosa así y me tiré sola en una casa, me ofreía solo con mujeres, no sé, son las tres, son las, así, era muy bueno porque son las necesidades de la vida Pero si, fue bonito, fue bonito empezar como tan chiquitita en el patio de la casa de mi madre Ahí empezamos, después nos tuve una plaza, después me cambié acá a mi lugar porque antes estaba en la Florida y empezamos en Villafre y luego nos conseguimos este lugar y esperamos que con el tiempo se pueda tener un espacio que sea solamente de nosotros Ha sido interesante porque ya pensé que iba de un poquito más de prejuicio yo no sé que lo he dedicado a un prejuicio pero no sé que lo he dedicado a un prejuicio pero no sé que lo he dedicado a una persona más de prejuicio es como oye, no sé, que 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 no sé cuánto y quiero que, y, y su alumno van a tener la suerte de pelear conmigo hay mucho ego en el boxeo, demasiado impresionante, y eso es lo bueno acá, que acá no llegó yo creo que lo más maravilloso del mundo es que no hay nadie que diga esta fue la primera parte de la historia de Camila Castro y el Club Riot de Ñuñoa quédate en la segunda parte porque continuaremos viendo su enfoque distintivo de otros clubes tanto en inclusividad como que ella sea una entrenadora mujer síguenos en boxeadores.cl este podcast es una producción de revista Boxeadores en conjunto con el legado del Jap, en el marco del proyecto Fuera los Seconds pasado, presente y futuro del boxeo amateur en Chile